Tenía un vecino, lo llamó Tío Bill porque es el tío de mi mejor amigo, que trabajaba como ingeniero. Inició su carrera en los años 70 y trabajó para la misma empresa hasta los 55 años cuando se jubiló. Después de jubilarse, en lugar de quedarse en casa y descansar, abrió su propio pequeño negocio como pintor. Siempre había querido aprender a dibujar y pintar, y aunque tenía algo de talento y practicaba un poco desde que era niño, solo pudo tomar cursos y desarrollar sus habilidades como pintor después de jubilarse. Actualmente, tiene una pequeña tienda donde vende sus cuadros y vive la vida de artista, la vida que soñó durante todos esos años. El trabajo del tío Bill como ingeniero tenía un solo propósito en su vida, mantener a su familia. Ahora es un hombre jubilado, su mente nunca vuelve a la ingeniería. La única razón por la que él trabajó como ingeniero fue que era un trabajo bien pagado en ese momento. No tuvo el valor para renunciar a su trabajo bien remunerado y comenzar de nuevo con una nueva carrera. El tío Bill nunca fue un maestro. No era un maestro ingeniero porque ese no era un trabajo que amaba, solo hacía lo que tenía que hacer. Y aunque tiene talento, tampoco es un maestro en pintura porque no se tomó el tiempo durante su vida para desarrollar sus habilidades lo suficiente como para dominar la pintura. Hoy hablaré de lo que puedes hacer para que tu vida laboral no sea similar a la del tío Bill. Te explicaré cómo convertirte en un verdadero maestro en lo que amas y hacer de ello una carrera para que no tengas que ver tu vida laboral como una obligación mientras que la vida deseada sucede solo los fines de semana. Este video está basado en el libro de Robert Greene llamado Maestría, según Greene. Durante años la gente ha atribuido la maestría a un don o un talento innato. O eres un genio y puedes ser maestro o no lo eres. Piensa en personas como Mozart, Einstein y Darwin. Simplemente pensamos que nacieron así de inteligentes, ¿no? Hemos construido un muro alrededor de la maestría y creemos que solo unas pocas personas seleccionadas saben qué hay dentro de ese muro y no estamos equivocados. La mayoría de las personas nunca lograrán la maestría, pero eso no se debe a que no sean lo suficientemente inteligentes. Es simplemente porque no pasan por las tres etapas que se requieren para convertirse en un maestro. Etapa 1. Reconéctate con la tarea de tu vida. Déjame contarte una breve historia sobre uno de mis amigos. Mi amigo dice que soy el hijo menor y que todos en mi casa tenían trabajo cuando yo estaba en la escuela, por lo que no había nadie en casa de que me ayudara a hacer mi tarea o estudiar cuando tenía exámenes. El método de estudio que desarrolló mi yo de ocho años era bastante simple. Fingí que era un maestro. En lugar de que alguien me explicara los contenidos, era yo quien explicaba las cosas a mis alumnos imaginarios, representados por autos de juguete o frascos de perfume. Y me aseguré de aprender todo bastante bien, para que mis queridos alumnos no fallaran. No me di cuenta entonces, pero la inclinación a enseñar estaba en mí. Era algo que me gustaba hacer y que hacía que aprender fuera más divertido como si estuviera jugando en lugar de estudiar. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que la tarea de mi vida está relacionada con ayudar a otras personas a aprender cosas importantes. Así es como puedo ayudar a los demás, y esto es lo que me llena. Para encontrar la tarea de tu vida, busca en el pasado signos de una voz interior o una fuerza interior que te empujó hacia algún tipo de inclinación. A menudo, esto es algo que te encanta hacer y te sentirías feliz si pudieras hacerlo todo el día. Es posible que lo hayas llamado un pasatiempo o una pasión antes. Por lo general, es algo que también haría felices a otras personas, resolviendo un problema que tienen o haciendo sus vidas más fáciles, mejores o más divertidas. El corazón del tío Bill no late más rápido cuando piensa en ingeniería, pero muestra una gran sonrisa cuando hablamos de las últimas marcas de pintura al óleo. Después de haber buscado en tu pasado y encontrado algunas actividades que podrían estar relacionadas con la tarea de tu vida, recuerda despejar las voces que puedan confundirte. Por ejemplo, tal vez ahora estés pensando algo como, ah, me encantaría bailar el tango, pero claro, eso no es un trabajo. O, oh, me encanta leer libros, pero eso no es un trabajo. Bueno, para algunas personas es un trabajo. Por ejemplo, leer libros es mi trabajo. En esta etapa necesitarás ampliar tu concepto de trabajo. A veces pensamos que hay trabajo y hay vida placentera, y son cosas demasiado diferentes. Trabajamos por dinero para poder disfrutar de la otra parte de la vida. Esta es una actitud deprimente. El trabajo debe ser algo inspirador, una parte de la tarea de tu vida y no solo algo que haces para pagar las cuentas. No es necesario sacrificar 5 días de la semana para vivir 2 días los fines de semana. Cambiar 5 días por 2 días es como cambiar 5 dólares por 2 dólares, lo cual estoy seguro que nunca estarías de acuerdo en hacer. Sin embargo, estás de acuerdo cuando se trata de tu trabajo, donde pasas la mayor parte de tu vida. Tal vez estés pensando que necesitas ser realista porque tu pasión nunca pagaría las cuentas. Bueno, estoy seguro de que puedes pensar en alguien o algunos alguien que se ganan la vida haciéndolo. La razón por la que terminas pensando que tienes un sueño imposible son las voces. Son voces que has interiorizado como si fueran tuyas. Pueden pertenecer originalmente a tus padres, a tus amigos, a tu jefe o a cualquier persona de la sociedad en general. Y dictan algunas reglas sobre tu vida y tus elecciones de carrera que deben depender exclusivamente de ti. Comprometete contigo mismo primero. No puedes tener algo si crees que es imposible. Este énfasis en tu singularidad y la tarea de la vida puede sonar más poético que práctico. Si eso es lo que estás pensando, aquí está la advertencia del autor. Estamos entrando en un mundo en el que podemos confiar cada vez menos en el Estado, la corporación, la familia o los amigos para que nos ayuden a protegernos. La globalización genera un entorno extremadamente competitivo. Y nuestra única oportunidad de prosperar es aprender a transformarnos hasta el punto de dominar. Y la cuestión es que simplemente no puedes ser un maestro en algo que odias. Porque la maestría implica pasión, práctica y mucho tiempo de dedicación. Para ser maestro en un campo, debes sentir una profunda conexión con él. Lo que más nos falta en el mundo moderno es el sentido de un propósito mayor en nuestras vidas. Tal vez hayas centrado tu carrera en ganar dinero o en la búsqueda de poder o estatus. Un camino falso en la vida generalmente es algo que nos atrae por razones equivocadas. Dinero, fama, atención, etc. Si eso es lo que quieres, tengo buenas noticias para ti. El autor trae muchos ejemplos de maestros, pasados y presentes, y ninguno de ellos hizo lo que hizo buscando fama y dinero. Pero de todos modos, lo consiguió. Si no te desvías de la tarea de tu vida, el dinero y el éxito seguirán. Etapa 2. Fase de aprendizaje. Nunca escuchamos historias al respecto. Pero todos los maestros de los que has oído hablar tuvieron su fase de aprendizaje antes de convertirse en maestros. La razón por la que no escuchamos mucho sobre esa etapa de sus vidas es que esta es una etapa de lucha, no de grandes logros. Podrías pensar que esta noción de aprendizaje y adquisición de habilidades está desactualizada en la era del Internet y la tecnología. Pero en verdad, la tecnología está haciendo que todo sea más complejo. La competencia es más intensa, necesitas más conocimientos y habilidades, y simplemente no puedes darte el lujo de aprender todo solo. Es súper importante encontrar un mentor o una empresa donde puedas ir y aprender todo lo posible. La idea básica detrás del aprendizaje es esta. En lugar de pasar seis meses aprendiendo algo, digamos como invertir en bienes raíces, encuentra a alguien que pueda enseñarte todo lo necesario en unas pocas semanas y guiarte a través del proceso. Cada fase de aprendizaje consta de tres pasos. Paso 1. Observación profunda. Modo pasivo. Esta es la etapa en la que solo observas. Intentas comprender qué hacen las personas o las empresas exitosas de manera diferente a los demás. Te vuelves como una esponja y observas todo lo que puedes. Este no es el escenario para lucir inteligente con tus nuevas ideas o impresionarlos con tu encanto o mostrarles lo que están haciendo mal. Esta es la etapa en la que aprendes en silencio lo que están haciendo los exitosos. Paso 2. Adquisición de habilidades. El modo de práctica. Ahora es el momento de practicar lo que observaste y aprendiste. Esta es la etapa en la que estás aplicando el conocimiento que aprendiste en el paso anterior. Inviertes 10,000 horas para adquirir las habilidades fundamentales. No cometes el error de concentrarte en practicar múltiples habilidades a la vez. Solo te enfocas en una habilidad a la vez. Paso 3. Experimentación. El modo activo. Esta es la etapa en la que estás creando algo único. Ahora que tienes las habilidades necesarias, experimentas con nuevas ideas y enfoques. No solo estás copiando a otros. Estás agregando algo de ti mismo y creando un producto nuevo y diferente. Tal vez en los pasos anteriores te diste cuenta de que falta un determinado producto, por lo que creas ese producto. Por ejemplo, supongamos que también deseas crear un canal de YouTube sobre resúmenes de libros. Sigamos los tres pasos que acabamos de describir y veamos cómo se vería en la vida real. Paso 1. Observación. Ve y encuentra los canales exitosos que hacen resúmenes de libros. Mira sus videos y trata de entender lo que están haciendo para lograr el éxito. ¿Cómo son sus videos? ¿Cuánto duran? ¿Qué tipo de animación están usando? ¿Están haciendo la animación ellos mismos o contratando a un profesional? ¿Qué tipo de ejemplos están usando en sus videos? ¿Qué le gusta o disgusta a la gente de ellos? Etcétera. Paso 2. Practicando. Ahora que comprendes lo que están haciendo los canales exitosos, comienzas a adquirir las habilidades. Practicas cómo animar. Practicas cómo escribir guiones de alta calidad. Aprendes cómo explicar las cosas en un lenguaje simple. Aprendes cómo crear grabaciones, etcétera. Paso 3. Experimentación. Finalmente es hora de que comiences a crear tus propios videos únicos. Por ejemplo, tal vez en los pasos anteriores te diste cuenta de que nadie está resumiendo libros de filosofía. Y te encanta la filosofía. Así que comienzas a experimentar con videos de filosofía. O descubres que no quieres resumir libros en absoluto, pero aún te gustan los videos animados, por lo que decides que crearás un canal sobre derecho. Dado que trabajas como abogado y amas lo que haces, decides que facilitarás que las personas entiendan la ley en diferentes situaciones. Por ejemplo, explicas cuál es la ley al comprar un inmueble, cuál es la ley si quieren crear un negocio, etcétera. ¿Ves cómo comenzamos con una sola observación, luego pasamos a la práctica y finalmente terminamos con un tipo de producto completamente diferente? Sí, todavía son videos animados pero relacionados con la ley, la filosofía o los impuestos, que es un nicho completamente diferente al de los resúmenes de libros. No solo estarás creando videos únicos, también estarás ayudando a miles de personas a entender temas complejos como leyes o impuestos. Cuando ingreses a la fase de aprendizaje, tu mentalidad será el factor más importante para el éxito. Aquí hay 7 puntos a tener en cuenta en esta etapa. Uno, vive con menos. Lo primero que debes hacer en esta etapa es elegir trabajar en el lugar que más te pueda enseñar. No en el que más te pague. En el lugar que te ofrece el cheque de pago más grande, sentirás una mayor presión para demostrar que eres digno de tal pago. Tu atención se centrará en tus inseguridades, en tu necesidad de complacer e impresionar a las personas adecuadas y no en adquirir habilidades. Los errores tendrán un alto costo, por lo que tendrás que tener mucho cuidado. Pero tener cuidado de no cometer errores significa no correr riesgos, lo que a su vez significa no aprender. Trabajar por un salario bajo o incluso gratis, si puedes, podría brindarte la oportunidad que necesitas. Además, aprenderás a arreglártelas con menos, lo cual es una valiosa habilidad para la vida. También, en estas primeras experiencias laborales en tu amado campo, quieres impresionar a la gente por tu deseo de aprender, y no porque estés tratando de llegar a la cima antes de estar listo. Dos, trágate tu orgullo. Aprendemos mejor a través de la observación y la práctica, así que observa el entorno, la gente y las reglas, dichas y no dichas. Esto significa que no siempre podrás decir lo que piensas en esta etapa. Quieres mezclarte. Por lo tanto, debes evitar las batallas para no tener distracciones y mucho tiempo para aprender. Lentamente comenzarás a ver detrás de las apariencias, sabrás más sobre las personas de lo que esperan, y con el tiempo podrás mejorar tu juego. Tres, haz más de lo requerido. Lee más de lo necesario, conoce a más personas de las que te sientas cómodo, y haz más de lo que te han pedido que hagas. No estás haciendo mayor esfuerzo por ellos, lo estás haciendo porque quieres aprender y ser mejor. Cuatro, deshazte de los sentimientos de superioridad. No, aún no sabes lo suficiente. Sé como un niño. Asume que los demás saben más que tú, y siempre está dispuesto a hacer preguntas y aprender más. Esa es una de las razones por las que los niños aprenden mejor que los adultos. Cinco, confía en el proceso. Habrá momentos en que las cosas que estás aprendiendo parecerán más allá de tus capacidades. Cuando suceda, confía en el proceso y sigue adelante. Aquí es cuando la mayoría de las personas reducen la velocidad o renuncian. El tiempo es importante para adquirir una habilidad, y lo único que se interpone en tu camino son tus propias emociones. Aburrimiento, pánico, frustración, inseguridad. Si les permites tomar el control, serás un desertor. Pero si solo confías en el proceso, pronto pasarás esta etapa y todo encajará. Seis, acepta el dolor y el fracaso. ¿No es terrible tener dolor? Lo es, pero el dolor es necesario. Deberías alegrarte de sentir dolor, porque significa que algo está mal en tu cuerpo y te permite arreglar lo que sea. Lo mismo debería aplicarse en ti y en tu proceso de aprendizaje. Sé agradecido cuando cometas errores, porque los errores y los fracasos son tus medios de educación. Siete, abraza el aburrimiento. No todo en la vida tiene que ser placentero. Esta es una creencia infantil y limitante. La disciplina es el mejor antídoto contra el aburrimiento. La disciplina te permite insistir y seguir adelante. Cuanto más aprendas, más automáticas se volverán algunas de tus habilidades. Una vez que cierta habilidad se convierte en automática, tienes tiempo para concentrarte en la siguiente y así sucesivamente. Las cosas se vuelven gradualmente más fáciles y puedes practicar más. Toma nota de tus debilidades o defectos y trabaja en ellos, uno a la vez. Sabrás cuando has terminado tu aprendizaje por la sensación de que no te queda nada por aprender en este entorno. En ese momento, o declaras tu independencia y emprendes tu propia aventura, o te mudas a otro lugar, donde puedes seguir aprendiendo hasta que te sientas lo suficientemente cómodo para ser independiente. Etapa 3. Inteligencia social. En pocas palabras, la inteligencia social es comprender cómo operan las personas. En tu viaje hacia la maestría, trabajarás con muchos tipos de personas. Y sin comprender la dinámica de la naturaleza humana, no puedes ir demasiado lejos. Estoy feliz de que el autor haya incluido este capítulo, porque muchas veces he visto personas altamente calificadas siendo despedidas u obligadas a renunciar debido a su baja inteligencia social. Puedes convertirte en el maestro en lo que haces, pero si no entiendes cómo tratar con las personas, enfrentarás muchos problemas en tu carrera profesional. Por ejemplo, sin inteligencia social, nunca prestarás atención a los nombres de las personas cuando las conozcas, porque no sabes que el nombre de una persona es el sonido más dulce para ella. Sin inteligencia social, no sabrás que debes abordar los intereses egoístas de tu mentor si deseas que él o ella te ayuden a lograr la maestría. Sin inteligencia social, intentarás demostrarle a tu nuevo jefe o a tu nuevo mentor lo inteligente que eres, pero no te das cuenta de que puedes crear envidia y se desharán de ti a la primera oportunidad. Nunca debes parecer demasiado perfecto y eclipsar a tu maestro. Sin inteligencia social, intentarás parecer interesante en lugar de estar interesado en los demás. Estos son solo algunos ejemplos sobre la inteligencia social. Y hay muchos más. Si tienes problemas con un coeficiente intelectual social más bajo, consulta el enlace en la descripción. Es una lista de reproducción que contiene tres videos que creo que te pueden ayudar. Ahora volvamos a este video. Una vez que hayas encontrado tu tarea de vida, hayas desarrollado tu inteligencia social y hayas terminado tu fase de aprendizaje, la siguiente etapa es la maestría misma. A medida que acumulas habilidades y tu mente se vuelve más activa, debes evitar volverte conservador y adaptarte al grupo. En su lugar, debes volverte cada vez más audaz, experimentar y ser más creativo en la fase de maestría. Para hacer eso necesitas una mente dimensional. El autor dice que tenemos tres tipos de mentes. Mente original, mente convencional y mente dimensional. La mente original es lo que tienes cuando eres niño. La mente original dice, todo es posible, no conoce límites. Hace algún tiempo un amigo nos invitó a mi familia y a mí a cenar a su casa. Mientras hablábamos y esperábamos que la cena estuviera lista, fui testigo de una interesante conversación entre sus dos hijas, Alice y Melissa. Alice tenía entonces tres años y Melissa cinco, casi seis. Mi amigo les dijo a sus hijas que yo trabajaba como youtuber, pero no parecían impresionadas. Les pregunté entonces si a ellos no les gustaría ser youtubers también. Alice inmediatamente dijo no. Quiero ser repartidora de pizzas, dijo. Tan linda como alguien puede ser a los tres años. Ahora, no sé tú, pero no conozco a mucha gente que sueñe con repartir pizzas. Pero en la mente de esa niña, lo único que importaba, como explicó a continuación, era que la pizza hacía feliz a la gente, por lo que quería trabajar como repartidora de pizzas y hacer feliz a la gente también. Ella no estaba preocupada por su doctorado, pero su hermana, Melissa, inmediatamente destrozó sus sueños. No puedes repartir pizza, Alice. Eres demasiado joven para tocar el horno. Y luego, volviéndose hacia mí, dijo, en un tono muy adulto, porque sabía mejor. Ser un youtuber es bueno, pero preferirías ser un doble de acción. Personalmente, creo que esta historia ejemplifica perfectamente la mente original. Todo es posible y todo es simple. La creatividad es tan rica que cada nueva idea es más inesperada que la anterior. Verás, no nos importa que las otras personas piensen sobre nuestros planes de carrera. Pero una vez que crecemos, aunque encontramos todo eso bastante divertido, perdemos una gran parte de nuestra mente original. Y lo que desarrollamos, entonces, es una mente convencional. Una mente convencional es la parte de ti que observa una conversación así y quiere decir, no deberías soñar con ser un repartidor o un doble de acción. No es un trabajo bien pagado, de ninguna manera. Bajos salarios y peligro. La mente convencional está muy acostumbrada a las convenciones. Consume información y la repite pasivamente y vive de acuerdo a ella. Esto es lo que la mayoría de nosotros, los adultos, hacemos. Ahora bien, lo que realmente necesitamos no es ni una mente original ni una mente convencional. Necesitamos una mente dimensional. Una mente dimensional tiene lo mejor de ambos mundos. Es creativa como la mente original, pero tan hábil como una mente convencional. Y al unirte a creatividad más habilidad, nadie puede detenerte. A diferencia de la mente convencional, la mente dimensional está activa. Transforma todo en cosas nuevas y originales. Crea cosas nuevas en lugar de consumir y amoldarse a las antiguas. Einstein dijo eso. Usó su habilidad para idear algo completamente nuevo para la época. Da Vinci, Charles Darwin, Mozart, tenían un nivel de habilidad extremadamente alto y no tenían miedo de ser diferentes y arriesgarse a cosas nuevas. No les preocupaba lo que dirían los demás. Cuando combinaron habilidad y creatividad, fue cuando sucedió la verdadera magia. Este es el poder de la maestría. Me gustaría resumir rápidamente de lo que hemos hablado en este video. Primero hablamos sobre la importancia de encontrar la tarea de tu vida y cuán importante es si quieres lograr la maestría. En segundo lugar, hablamos sobre la importancia de pasar por la fase de aprendizaje y beneficiarse del conocimiento y las habilidades de los demás. Esto no solo te ahorrará tiempo, sino que también te ayudará a aprender de manera más efectiva. También hablamos sobre los tres pasos que debes seguir y las siete reglas que debes tener en cuenta cuando ingresas a la fase de aprendizaje. En tercer lugar, discutimos por qué no puedes tener éxito sin inteligencia social y por qué sin ella enfrentarás dificultades al tratar con personas. Finalmente, en el cuarto hablamos sobre tres tipos de mente y mencionamos que lo que necesitas es mente dimensional, que combina el poder de la creatividad y la habilidad. Si deseas consultar los tres libros que mencioné sobre inteligencia social, haz clic en la lista de reproducción que ves en el lado derecho de tu pantalla. Y si necesitas ayuda para encontrar la tarea de tu vida, el video que ves en el lado izquierdo puede ser útil. Es un video sobre cómo convertir un pasatiempo o una pasión en un negocio, pero creo que muchas de las cosas que se mencionan ahí también son bastante útiles para encontrar la tarea de tu vida. Gracias por ver.